¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Pina y estamos jugando con Playmobil y vamos a abrir este set de Playmobil, la película. Y para eso tenemos a un invitado muy especial que nos visita desde Argentina, que es Ale Graue. Hola. Que además presta su voz al personaje de Charly, ¿no es así? Correcto, sí señora. ¿Cómo es? ¿Todo bien? Perfecto, vamos a verlo. Y ahora sí, Juego Amigos, estamos listos para abrir este set que tenemos aquí. Vamos a hacer el unboxing y le voy a pedir a nuestro invitado que nos ayudes y nos hagas el honor de abrir la caja. Perfecto. Vamos por aquí. Y mientras yo les voy a ir platicando un poco de lo que veo en este set, que es un poco como... Es que es una cosa extraña, estoy viendo que es como un carro, parecería un carro griego, parece como del oeste, pero también hay piratas. Vamos a ver, ¿de qué se tratan, Ale? No puedo decir nada, pero sí puedo decir que todo lo que dijiste tiene sentido. Ok, es que eso es lo que hemos visto mientras hemos, como pueden ver en algunos otros capítulos, nuestros Juego Amigos, los sets se están combinando como un mundo mágico con los clásicos de Playmobil y de pronto estas combinaciones que nos parecen raras, pero cuando veamos la película seguro vamos a entender por qué. Y bueno, Juego Amigos, nosotros vamos a empezar a armar todo esto y en un ratito nos vemos para jugarlo. Y bueno, Juego Amigos, Juego Amigos, ya quedó este set, está padrísimo. Platícanos un poco de tu experiencia grabando Playmobil, la película. Fue realmente muy lindo cuando me avisaron que estaba la prueba para quedarse con este personaje, porque además claramente yo toda la vida jugué con Playmobil, de pequeño me encantaba, el barco pirata, y ahora ver aquí los piratas y la película tiene ese factor también nostalgia para todos los que pasamos los 25. Así que tanto para los chicos, para los niños, les va a encantar por cómo es la película y por ver los personajes y todo. Y a los que tenemos ya un poquito más de años es una nostalgia hermosa. Así que fue espectacular, me divertí muchísimo grabando, tuve la oportunidad también de traducir y adaptar el guión de la película. Ah, qué bien. Así que la viví mucho, mucho, muy de cerca. Podríamos jugar un poco mientras le mostramos este set a nuestros Juego Amigos con la voz de Charlie. Claro. ¿Están listos para divertirse? Oye, Charlie, dime, ¿a dónde te dirigías? Por eso te atrapé. ¡Suélteme! ¿Qué no saben que soy Charles, el destructor, el vikingo más fuerte del condado? Ajá, no podrás conmigo. Miren cómo puede jalar a los caballos, controlarlos, y entonces va llevando todo. Pero además está articulado y entonces aquí podría azafarse y caer, pero no pasa. Tiene este detalle aquí abajo de los guardapolvos que van dejando el rastro. Y esta parte de atrás es que quiero girarlo porque de verdad me encanta todo lo que hay aquí, está muy, muy lindo. Aquí ya vieron que el carruaje parece como griego y el mal oso tiene el ojo de tache. Tenemos a los piratas que son, me imagino, sus secuaces. Y aquí en esta parte, miren, se levanta y se quita el seguro y de aquí podría salir alguien. O podríamos meter a alguien también. Eso está muy lindo. Es una prisión por tarde. Exactamente. Y bueno, aquí ya vieron que está articulado también y entonces podríamos llevar a Charlie hasta acá. ¡Ay, me mareo! Es como un parque de diversiones sin la diversión. Y por ejemplo, si apretamos aquí. ¡Soy libre! Y bueno, tenemos también la ballesta. ¿Quieres hacerme los honores? A ver. Protéjanse el juego, amigos. ¿Qué pasa? ¡Olé! Salió con mucha fuerza. A ver, una más. Vamos a intentar darle a Charlie. ¡La hice! Bueno, amigos, está padrísima la diversión. ¿Coleccionas algo? Colecciono, colecciono. Tengo varias figuras de algunos animes que me gustan. Bueno, de Dragon Ball, que siempre lo tengo presente. Caballeros del Zodíaco. Y además también me gusta mucho coleccionar figuras y merchandising de los personajes y los proyectos en los que me toca participar. Eso, la verdad es que me gusta muchísimo. Como, bueno, por ejemplo, todo esto. Sí, todo lo que estamos viendo aquí y todo. Bueno, Playmobil, pues, trae muchas de las cosas que vamos a ver en las películas, en estos sets que hemos visto a lo largo de varios capítulos. ¿Ya te metiste a ver nuestros capítulos? Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces ya sabes todo lo que trae Playmobil para nosotros. Y hay mucho más. Aquí, como siempre, bueno, tenemos los personajes que participan en la película. Pero además tiene el instructivo para cómo armarlo. Habemos quienes lo usamos. Están los que lo hacen como les va dando la impresión. Yo soy más calzadora. Me gusta hacerlo. Sin seguir las reglas, pero lo logramos al final del día. Y también vienen algunos de los otros sets que pueden encontrar que tienen que ver con la película. Tenemos el carro de control remoto. Este del oeste que ya lo abrimos también. Bueno, ya abrimos prácticamente todos. Están padrísimos juegos, amigos. Y bueno, Alex, como nosotros sabemos que a ti te gusta coleccionar siempre algo de tus personajes, juegos, juguetes y coleccionables, junto con nuestros amigos de Playmobil, queremos regalarte este set que abrimos el día de hoy. Guau, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me lo esperaba. No, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por venir desde Argentina. Juego, amigos, vayan a ver la película. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Qué regalazo increíble me llevo para Argentina. Y sí, la verdad que estas figuras con los detalles que tienen, todo, es la primera vez que tengo a Charly aquí en la mano. No lo había podido tener y estoy emocionado. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir al canal y por siempre compartir aquí con Pina y todo el equipo. Muchísimas gracias, juego, amigos. Ya soy Pina. Gracias, Ale, por visitarnos. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video.